saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre fricat en este vídeo les voy a mostrar una cómo funciona una herramienta la herramienta está de barrio aditivo en el modo de orientación auxiliar esto lo estoy haciendo a propósito de una solución que les voy a presentar a un problema que les propuse en un vídeo anterior el enlace está por acá los invito a que lo vean y bueno para como parte de la solución utilice este barrio aditivo en este en este modo vamos a ver cómo es esto bueno aquí está la información de lo que estoy usando el fricat que estoy usando y en lugar de diseñar yo he hecho subsay binders d de algunas partes de la solución que les voy a presentar en otro vídeo en otro vídeo y bueno ya les digo que esto es el perfil de la tolva porque así es como lo que quiero hacer en la solución del problema propuesto y este es el perfil del saliente ok eso refería refiriéndonos al problema propuesto porque aquí hay un aquí se solapa el perfil del saliente con el perfil de la tolva esto para evitar errores numéricos si esto estuviera justo por acá pudiera haber problemas ok bueno como les digo bueno y la forma de obtener estas estas hélices un poco raras están por acá aunque particularmente hay que agregar otra información que viene en el vídeo de la solución del problema entonces lo que va a ser primero voy a rotar esta este este perfil este subsay binder y obtengo la tolva que parece una campana después de eso voy a orientar voy a barrer este esta sección que está aquí según este el camino este que está por acá y además de eso le voy a agregar una línea auxiliar que va a ser esta que está acá y con eso voy a asegurar que salga el barrido como quiero está bien entonces vamos primero con la revolución entonces señalo aquí se escojo y le digo que haga la rotación según el eje aquí hay un error porque está ocurriendo él está utilizando por defecto otro eje yo lo quiero según el eje z ok y esto es el la forma de la tolva también vamos a ocultarla y ahora lo que voy a hacer es barrer como les dije esta sección según este eje entonces aquí es cuando es un subsay binder hay que seleccionar la cara en la vista 3d ok seleccionamos la cara en la vista 3d la sección y ahora con control seleccionamos el camino en la parte de abajo y ahora vamos a apretar vamos a presionar aquí el barrido auditivo y esto me va a dar en principio esto esto tiene por defecto unos valores aquí el modo de orientación está en estándar y es lo que voy a cambiar vamos a quitar esto de acá y le voy a colocar auxiliar está bien entonces me vengo para acá le digo aquí auxiliar y ahora seleccionó el camino auxiliar acá está bien seleccionó acá que tengo que para poder seleccionar como voy a seleccionar el objeto completo lo de acá objeto si esto y le digo que sea este de acá está bien lo de acá auxiliar y ahora voy a obtener lo que quiero si ahí está lo que quiero esto lo puedo ocultar vamos a ocultarlo acá y ahora vamos a aceptar esta parte y luego presentó la tolva de hecho vamos antes de aceptar vamos a mostrar aquí en la revolución casi no se ve ahí no se ve por algo esto que está casi ocultó ok señala solamente uno pero bueno vamos a aceptar esto y mostramos el efecto y esa es la forma en que logré uno de los salientes y si se dan cuenta si se dan cuenta acá esta cara es normal no esta cara esta línea y esta cara quedaron en un mismo plano que en este caso si lo colocamos así sería un plano vertical eso es lo que tenemos hasta ahora y bueno lo que quedaría para terminar esto sería darle el patrón polar no lo voy a hacer porque lo que quería hacer en esta parte era ese barrido ok este barrido de acá está bien bueno eso es lo que les tenía por ahora ya saben si esto les gustó los invito a que le den like a que compartan que le den a la campanita y cualquier comentario será bienvenido saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y y y y y y y